¡Qué ruido plebes! Miércolitos, cambio de liga. Y el día de hoy empieza la liga ultra abierta, así que Full XL, Full todo. Pero de esa ya tuvimos recomendación de equipo, lo voy a estar dejando aquí abajito, igual lo pueden buscar. Así que vamos a irnos Full, Full, Full con la otra copa, que muy probablemente sea más jugada y aquí es más accesible. La Copa Canto, una copa que ya ha estado pues muchísimas veces, que mucha gente conoce y que trae rostros familiares al escenario de PvP. Y sí, un pequeño detalle, paréntesis, es que hace unos días hubo una pequeña actualización, de hecho bastante grande, en donde se arreglaron algunas cosas de PvP como los básicos colados. Bueno, de hecho al revés, ¿no? Ahora todos los básicos se cuelan, entre otras cosas. Gente, si quieren que hable más a detalle de esto, que explique un poquito, díganme en los comentarios. Pero bueno, vamos a ver primero el ranking de la Copa Canto, un meta que solo admite Pokémon del 1 al 151 en el Pokédex. Así que sí, entran los Alola y están muy fuertes. Tenemos a ver Lenguas en el Rank 1, ya saben que es muy poderoso. Lo hemos visto en Copa Retro, por ejemplo, en otras copas súper abiertas, etcétera, etcétera. Nidoqueen, otros XL tipo normal como Chansey, que siento que no está tan fuerte, pero pues es muy empadoso y tardas mucho en tirarlo. Tenemos también Zaslash a Lola con su ataque de Community Day, que fue Garra Umbría. Tenemos más normales como Piyot de Snorlax, extremadamente fuertes. Lapras, Golbat, ojito que ahorita vamos a ver un equipo con Lapras, pero yo lo recomiendo con pistola agua. Golbat, tenemos algunos venenos como Golbat, como Beedrill. Tenemos también los fuegos como Ninetales, Marovac a Lola, que yo tengo muchas ganas de usar. Pero lamentablemente tiene frustración. Así que Dragonair, Muk a Lola, uno de los mejores Pokémon de cambio seguro. Tenemos también los a Lola como Raticate, como Grimer, como Sanchu, que también está bastante bueno. Preocupa ser 100, nivel 50. Y no que ya lo vimos en la retro y es una amenaza buenísimo. Y otros Pokémon no tan usados como Blastoise, como Sunslash normalito, como Machamp, como Garados, que también están muy muy buenos. Otro Pokémon, Mew, que para mí es de los mejores, también muy bueno. Tiene muy buenos cargados. Y en general, casi todo es útil. Todo tiene cierto grado de utilidad, obviamente, a ver qué mejor desempeñen, qué peor desempeñen. Pero está muy bueno. Hasta Mewtwo Shadow tenemos por ahí. Y bueno, ya vimos un poquito el ranking. Ahora sí, vamos con los equipos. Ahora sí, tenemos el primer equipito liderado por Mew. Mew, como mencioné, es uno de los Pokémon más versátiles, pero básicamente el moveset clásico Surf y Voltio Krell. El cual tiene una gran, gran, gran cobertura. Y tenemos un equipo con doble cambio seguro, por así decirlo. Tenemos a Snorlax, ya saben, la vieja confiable, aguanta mucho, spamea mucho, tanquea mucho, lo general. Y tenemos al otro Pokémon que es Mew. Yo lo estoy utilizando con Puya Nociva, porque honestamente siento que desde que se le agregó Puya Nociva, hacer un poquito más mejor como básico. Es honestamente muy 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 bueno. Lo estoy usando, como pueden ver, con Pulso Ombrio y con Bomba Ácida para ese bait. Y para estar haciendo mucho más daño con los básicos, que es algo que sirve bastante. Porque si llegas a tener un Mew con dos escudos, prácticamente le ganas a lo que sea, que no sea cero más que nada. En esta copa hay muy poquito a cero, y estábamos a estar viendo un Pokémon que sí es a cero. Y el Pulso Ombrio, pues ya saben, es para pegar neutro, para pegar muy fuerte a los psíquicos. Y está súper, súper, súper bueno. Si no llegan a tener un Mew, creo que Hypno también puede ir en este equipo bastante bien. O algo que puedas entrar, pegar e irte. Por ejemplo, un Pidgeot con Pájaro Osado. Llegas a Pájaro Osado, lo lanzas, se cubre o no se cubre el rival, te vas a tu cambio seguro. Y así mitigas el daño que va a estar recibiendo Pidgeot. Pero hay varias opciones, honestamente. Igual para los ataques cargados de Mew, creo que Flame Charge o Nitro Carga está bastante decente. O Hierbalazo, si no quieres debuffearte con Vuelto Grail, está muy, pero muy bueno. Yo sé que, de hecho, creo que toda la gente debería tener Mew. Díganos en los comentarios si ustedes tienen un Mew, aunque obviamente va a ser un poquito costoso. Porque son 100K del segundo ataque cargado y 100 caramelos de Mew, lo cual no se obtienen fácilmente. Pero un muy, muy, muy buen Poké. Y obviamente tenemos un bono por ser Shiny. Pega más. Bueno, gente, no se crean eso. No pega más. Pero bueno, bastante, bastante bueno el equipito. Vamos ahora sí con el segundo equipito que tenemos. Sunslash Alola, que para mí es uno de los Pokés que más, más fuertes pueden estar. Pero no se usa tanto. Porque ahí el oponente Matrapa ha cargado bastante bien contado de su parte. ¿Por qué no se usa? Porque generalmente hay un poco de lucha en el meta. Como los tenemos aquí, Primip y Machamp, bastante, bastante buenos. Y Fuego no hay tanto, pero pues si te topas con un Marowak de Alola o un Ninetales de Canto, pues te mandan a mimir, ¿verdad? Y bueno, para mí se me va a hacer uno de los mejores luches, ya que tiene esa cobertura de Tajumbrio para los posibles psíquicos o fantasmas que haya. Y puñalelo porque quieras o no va a haber algún dragón por ahí. Y aquí pasa algo curioso. Ahora los básicos siempre, siempre, siempre se van a estar colando sin SMP. Así que, ojito con eso. Si ven cambios en PVP, es por la actualización que ya mencioné en el inicio. Si quieren que hable de ella más a fondo, díganmelo o háganmelo saber. Ahora tienen que saber muy, muy bien cuándo tirar el cargado, cuándo hacer el... Pues más que nada es cuándo tirar el cargado, cuándo seguir farmeando, etcétera, etcétera. Ahora contar y saber el timing de los movimientos va a ser más necesario que nunca porque puede hacer o deshacer partidas. Imagínate que te cuelen un básico de calcinación. Solo porque no supiste cuándo tirar. Eso dolería bastante. Y aquí creo que la jugué un poquito mal y me ponen a la jugo muy, muy, muy bien. Esa nintelsalola. Ahorita vamos a ver los destrozos que puede llegar a ser. Aquí dije a lo mejor sobrevivo porque mi básico entró y puedo llegar a tirar un cargado contra nintels. Pero pues no. Machamp Shadow no se caracteriza por tener mucha vida. Y aquí quieras o no, aunque yo esté resistiendo los cargados, vean todo el daño que me hace. Gente Charm sin duda es uno de los ataques. Más fuertes del juego. Que más peguen, que lo amas o lo odias. No hay punto medio. Y el rival bastante bien hizo no escudar porque su win condition era que lo veinteara. Y pues así fue. Y aquí simplemente me va a bajar a básicos como buen Charmero bastante, bastante bien. Igual el equipo está muy bueno. Solo hay que saber jugarlo y enfocarse bien. Y aquí es lo que yo digo. Lapras para mí siempre ha sido mejor con pistola agua en la Copa Canto. ¿Por qué? Porque Maruacarola resiste el tipo hielo. En los Mirror Match, por ejemplo, de Diogun lo vas a ganar muy, muy, muy fuerte. Porque vean toda la diferencia en cuanto a daño que estamos haciendo. Obviamente no vas a cargar tan rápido como con Canto helado. Pero está bastante, bastante bueno. Por ejemplo, Night 3 de Canto también resiste el tipo hielo. Así que va a estar mucho mejor pistola agua. Incluso te los puedes llegar a farmear con pistola agua. Y contra Nidoqueen, otro Pokémon que se ve mucho, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Porque tanto el agua como el hielo le hacen súper efectivo. Así que no hay mucho que hacer ahí. Estamos usando Nidoqueen Shadow. Porque se me hace también uno de los cambios seguros más fuertes del meta. Porque aunque no ganes el cambio, el daño de básicos más el debuff que le vas a estar haciendo. Va a permitir ya sea que el Lapras o el himno farmeen y tengan una gran cantidad de energía. Y tengan mucho, mucho potencial. Quiero hablar un poquito acerca de mi movimiento de Lapras. Yo lo estoy usando con Skull Bash o Cabezazo. Creo que Rayo también es bastante bueno. Pero siento que no lo necesita. Realmente no hay tanto planta en el meta. Y Dragón creo que lo cubre bastante bien con Nidoqueen y con himno. Pero si no lo quieren quitar, el Legacy, porque Rayo y el Legacy en Lapras pueden dejárselo. Es bastante bueno. Solo que recuerden que van a estar perdiendo los Mirror Match. O contra los Pokés Hielo como Dewgong. Los Pokés Agua más bien, como Dewgong, como Blastoise. Que también pueden ver alguno por ahí. Pero creo que ambos son muy, pero muy útiles. Y obviamente aquí no vamos a estar escondiendo nada. Porque lo aguantamos bastante bien. El doble resistimos. Y más no estoy el tipo hielo. Y aquí el rival va a estar entrando con... Me parece que entró con Nidoqueen. No alcanza a ver bien. Pero sí, efectivamente entró con Nidoqueen. Y aquí ya simplemente será ahí. Yo estoy usando la versión oscura de himno. Porque me parece que ese daño a básicos sí llega a sentirse muy, pero muy fuerte. Así que altamente recomendado que se hagan un himno oscuro. Uno de los Pokémon primordiales para Kanto. Ya lo vimos también en Retro que estaba sumamente bueno, sumamente fuerte. Uno de los Pokémon que recupera a veces su gloria. Porque himno oscuro fue uno de los primeros cambios seguros en el meta. Y de los más fuertes. Pero aquí básicamente ya tenemos la partida asegurada. Muy bien jugado de parte del rival. Así que ustedes díganme qué equipo van a estar utilizando en esta Copa Kanto. O si van a jugar Copa Ultra. Díganme cuál van a estar utilizando. Pero como siempre les digo, muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima.